¡Vamos a triunfar! ¡Vamos rumbo a la victoria! Y esa victoria no es de Chano y no es de Salomón, es la victoria del pueblo, porque aquí el pueblo es el que manda. ¡El pueblo manda! ¡Vamos rumbo a la victoria! ¡Se engalana con dos hombres de capacidad, con dos hombres que van a saber gobernar Papantla! ¡Creemos en este proyecto! ¡Ave! 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 en él y que se conozca él mismo, que ame a su pueblo, que ame a Papantla que ame a cada una de las comunidades como lo ha hecho Salomón García Malpica soy testigo fiel porque yo lo conozco y no me van a contar a mí no me van a decir que Salomón se ha vendido, que Salomón ha recibido dinero Salomón es hombre íntegro Salomón es de fiarle Salomón es un hombre que no necesita estar recibiendo dinero aquello, sino el coche de su propio sudor así también como nuestro gran compañero, Salomón son hombres, son hombres que comen del sudor de su frente como dice la palabra de Dios hombres que comen del sudor de su frente, por eso tenemos fe en eso, y por eso Papantla se ha levantado, porque hombres como ellos pocos hay, se están agotando porque los están corrompiendo y por eso Papantla se ha levantado, para que este 7 de julio ganemos las urnas, todas las urnas de cada comunidad, de cada sector de cada colonia vamos a ganar, porque esta alternativa veracruzana es de cada uno de nosotros este proyecto es de ustedes, es de nosotros no lo vamos a dejar ir tenemos hoy hoy tenemos esa gran posibilidad, que tengamos a un presidente, a una diputada que sepa gobernar con el pueblo indígena, que ya no nos cierren las puertas del palacio y que podamos entrar libremente y hablar con nuestro presidente municipal por eso estamos aquí por eso hemos creído en Chano por eso hemos creído en Salomón por eso hemos creído en este gran equipo, porque sabemos este equipo no tiene corrupción este partido alternativo veracruzana, es un partido limpio que no tiene que que le pisen, no tiene que le juzguen, por eso estos dos grandes hombres los hemos puesto al frente para que representen el pueblo indígena el pueblo papanteco el pueblo de sombrero el pueblo de guarache el pueblo que está sufriendo marginaciones tenemos esa oportunidad y por eso les digo que vamos a ganar un pueblo cansado opta por votar de Chano Cobos Gutiérrez ¡Viva Chano Gutiérrez! ¡Viva la Unión Veracruzana de Pueblos Olvidados! ¡Viva! ¡Viva el progreso de Papantia! ¡Viva! ¡Viva el progreso de cada comunidad indígena! ¡Viva! ¡Viva los hombres y mujeres que tenemos fe! ¡Viva! El pueblo manda compañeros y compañeras y este 7 de julio vamos a ganar Unión Veracruzana y Pueblos Olvidados se ha unido a este gran proyecto y nos representa Salomón García Malpica y Chano Cobos este 7 de julio vamos a ganar ¿se puede o no se puede compañeras? ¡Sí se puede! 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 Pero saben cuál ha sido la respuesta que ayer en las 3 comunidades que visitamos habían tenido reunión de oportunidades y la gente se salió de la reunión y se fue a Chano Cobos ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El programa de oportunidades no se condiciona y manda la voz condiciona ese juntamiento porque el pueblo manda ¡El pueblo manda! 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 Amigos y amigas los queremos Pénganse para acá hay mucha gente muchísima gente en la parte de atrás acérquense el nuestro amigo quiere hablarles de frente quiere darles la cara como siempre lo ha hecho nuestro amigo Salomón y yo quiero que a Salomón le reprendemos nuestra amistad que nos vea quiénes somos y quiénes estamos con Chano y con Salomón ¡Un aplauso a nuestro líder Salomón! Amigas y amigos les da muchísimo gusto estar en este escenario pero un escenario en el que ustedes lo están vistiendo por eso me da verdaderamente una alegría hace unos días tenía el temor de tomar una decisión de inclinarnos hacia un lado hacia otro a vivir de rodillas agachado o humillado era el momento de tomar una decisión era el momento de ver de reflexionar y de pensar claramente lo que queríamos para Papanta ustedes saben que de corazón soy un hombre de izquierda ustedes saben que de corazón le he entregado mi vida al pueblo de Papanta ustedes saben que le he entregado mi lucha mi esfuerzo al Partido Amarillo por eso cuando dio la convocatoria y era muy clara y decía que la candidatura iba a ser para aquel amigo que tuviera militancia aquel que tuviera trabajo dentro de nuestro instituto político aquel que tuviera presencia en las comunidades y en los pueblos aquel que tuviera la aceptación de la gente de Papantla por eso mis amigos me dijeron Salomón ahí te hablan anótate porque este es el momento para poder lograr lo que has soñado ser presidente municipal de Papantla sin embargo también teníamos la visión y sabíamos que lo que nos íbamos a enfrentar era algo difícil era algo difícil porque estaba viendo el escenario que Papantla tenía sabíamos que iban a sacar a sus mejores hombres los demás partidos políticos sabíamos que teníamos que enfrentarnos ante candidatos de buena talla y yo decía ojalá en el rojo no me vayan a mandar un cabrón que anda por ahí que anda haciendo mucho ruido yo decía que ojalá no me pongan a chame la verdad porque decíamos que nos íbamos a pagar un buen agarón yo decía que en estos dos años iba a haber un desplumadero pero porque sabía que en el PRI el mejor candidato en ese momento era donación a todos en el PRD el mejor candidato no porque yo le decía porque se dejaba escuchar quien era compañeros así se escuchaba decíamos que iba a ser es difícil pero no imposible pero la infalta noticia que nos dieron cuando vimos que la imposición venía y que al final de cuentas les valió madres así decirlo que a pesar de que la encuesta estaba al dos por uno nos impusieron un candidato nos impusieron un candidato y que decíamos en esta carrera de caballos no puede ser posible que mi partido para competir nos pongan a un burro por eso dije que vamos a un burro por eso dijimos que vamos rotundamente a perder esta carrera que entonces veíamos y decíamos que estaba entregado el que era dirigente de esta tarde del PRD con su amigo diputado por ahí que estaban vendidos y que habían recibido todo lo que ellos habían podido estaban con las manos llenas de recursos y millones de pesos por eso estaban poniendo a un candidato débil por eso estaban poniendo un candidato que estaba por los suelos por eso nosotros dijimos vamos a quedarnos quietos no nos vamos a ir del PRD vamos a dejar que la voluntad del pueblo decida vamos a dejar que la voluntad del pueblo sea quien tenga que decidir quien va a gobernar los en Papantla por eso nos quedamos quietos sin embargo viendo cada uno de los candidatos que los partidos tenían dijimos que no le convenía a Papantla a ninguno de ellos cada quien tiene su triste y su negra historia y por eso dijimos que no podíamos permitir que gente que estaban abandonando los partidos pudieran no vendar por eso comenzamos a platicar con muchos actores políticos de Papantla por eso fue que comenzamos a platicar con el licenciado Donaciano Cobos y muchos amigos de Acción Nacional que hoy se encuentran aquí presentes con amigos de nuestro partido en aquel momento y comenzaron a pedirnos que unificáramos al pueblo de Papantla que abanderáramos esta causa justa la causa más noble pero ya no había partido no había partido porque todos estaban ya candidatiéndose por unos lados y entonces una voz de allá arriba nos dijo compañeros no se preocupen ahí está el ave digo de allá arriba porque nos habló Paco Guerrido no por otra cosa amigo representante de esta tarde espero del secretario general platicamos con Chano y nos pusimos de acuerdo decidimos empujar este proyecto porque no podíamos vivir de rodillas porque no podíamos estar agachados porque no podíamos vivir con el pie sobre nuestro cuello que nos pisotee siento que todos nuestros amigos y compañeros somos bajitos pero no porque vivimos de rodillas porque somos gente con una gran libertad para pensar que fluye como el ande que viaja a través de los pueblos por eso fue que empezamos este proyecto político no por Salomón no por Salomón empezamos el proyecto político a construir con este partido nuevo que no tiene nada malo que no tiene todavía nada bueno que esa historia la vamos a escribir nosotros por eso dijimos vamos a escribir la historia de Alternativa Veracruzana aquí en Papanta por eso amigas por eso amigos hoy les digo vamos a trabajar por Papanta vamos a impulsar este gran proyecto que tiene Alternativa Veracruzana porque hoy con las campanadas de nuestra iglesia hoy estamos recibiendo esa decisión y el AVE aquí está aquí está con nosotros y el programa que nos da espectacular calza de los voladores de Papanta amigas y amigos quiero decirles que esta decisión firme ha estado tomada ha sido tomada Lopo Salomón porque conocemos cada una de las regiones de ustedes conocemos las necesidades de ustedes porque sabemos que en comunidad requerimos de mejores carreteras porque requerimos de servicio público porque requerimos de asfalto de tramos carreteros y porque sabemos que en este instituto político y a través de la próxima presidencia municipal la vamos a lograr por eso por eso decimos compañeros que vamos a triunfar con el apoyo de ustedes ¿se puede o no se puede? no se escucha no se escucha no se escucha desde aquí quiero hacerle un llamado a la Secretaría de Desarrollo Social que no meta que no meta las manos porque se ha estado entrometiendo están diciendo que quienes tengan el beneficio de ese programa tienen que votar por los rojos y queremos decirles que no es así que no es así y les decimos y les recordamos que están en veda electoral así es que les vamos a pedir a esos amigos que se queden hacer trabajos administrativos y pedirles que no inventen reuniones en comunidad porque están penados decirles que el pueblo de Papancla no puede estar sujeto bajo la decisión de algunos cuantos de algunos que quieren concentrar el poder por eso le pedimos al asesor que se amarre las manos o nosotros se las vamos a amarrar compañeras desde aquí les vemos un llamado especial porque sabemos que hoy el gobierno del estado está escuchándonos a través de mucha gente por eso le hacemos así llamado placífico no queremos ser enépticos siempre hemos dicho que aquí en Papancla el pueblo se el que manda acompañados siempre aquí el pueblo manda 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 vamos a pedirles que votemos por el partido morado así vamos a pedirles ya el agua o se amantagua nicole huanigan se amantagua o se amantagua o más altuncún siete y no la cantidad se le gata de la fea porque aquí en la presidencia municipal amigas y amigos sé que de hoy es histórico es histórico porque lo mejor que tenía el PRI lo mejor que tenía el amarillo se ha juntado y surgió el color morado así es caminos amigos vamos a triunfar sabemos que vamos a ganar vamos rumbo a la victoria y esa victoria no es de Chano y no es de Salomón es la victoria del pueblo porque aquí el pueblo es el que manda el pueblo 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 manda amigas y amigos por ahí les corrieron el rumor de que Salomón se había vendido decían que por un millón y medio de pesos y la carcajada que me da millón y medio de pesos cuando ustedes son testigos que hemos bajado cientos de millones de pesos en los proyectos que ustedes tienen y en los que ustedes se han beneficiado por eso nosotros no somos de los que se agarran el dinero el pueblo y los gobiernos están dando la oportunidad pero nosotros somos los que hemos luchado con las marchas con las caminatas con los plantones y hemos hecho posible que mucha gestión social llegue aquí al municipio de Papanga y que después otros se quieran adornar con sombrero ajeno como lo hace la administración municipal por eso hoy les decimos vamos a recibir lo que nos den están regalando por ahí dan unos regalillos por ahí acéptenlos al final es dinero del pueblo es dinero de la gente es dinero que aquí debe llegar y debe repartirse públicamente amigas y amigos quiero pedirles un favor vamos hoy te merecemos la casa le platiquemos le platiquemos a nuestras familias le platiquemos a nuestros amigos de esta gran concentración de esta concentración donde el pueblo de Papantla le tocó decidir el rumbo el rumbo que aquí en Papantla va a tomar y ustedes lo están viendo por eso es que decidimos arrancar la campaña el día de hoy porque sabemos que va a ser un lleno impresionante el día del cierre por eso les decimos platiquen con los amigos con las mueras con los yernos también con la suegra no seamos así a la suegra que tanto queremos hay que platicarle y decirle de este proyecto por eso surge Chalomón vamos a ganar juntos hasta la victoria donde está Chalomón vamos a triunfar vamos a tener la oportunidad de poder gobernar a Papantla así amigos tenemos esta gran oportunidad de poder ganar se puede o no se puede si se puede se puede o no se puede si se puede Chalom 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 compañeras y compañeros quiero que sepan que yo no soy un líder soy su amigo y el hecho de que estemos aquí es porque decidimos salir a hacer frente ya no estamos conformes ya nos cansamos de que nuestros partidos no nos dejaran a sacar la cabeza es por eso que a mi amigo Chalomón y a un servidor nos complace estar aquí con ustedes y obtener esta respuesta de parte del pueblo de parte de la gente que viene sufriendo como nosotros y que también ya no quieres más de lo mismo a mi amigo Salomón García Malpica un gran líder de la izquierda ustedes saben que militó y fortaleció al amarillo pero que pasó como no le convenía al enfrente que Salomón llegara a ser candidato por el PRD que dijo no lo pongan y mandó no un caballo un poni a la cabeza para que perdiera a nosotros no nos gusta hablar con chingaderas ni andar de mentirosos les hablamos como son las cosas a mi me hicieron lo mismo me rechazaron no me dejaron pasar por segunda vez que aspiré a un puesto de elección popular como ustedes saben luché a la diputación federal y no me dejaron llegar porque no convengo a los intereses del que está ahí enfrente les puedo decir que a ambos no les conveníamos en la contienda no les conveníamos a un grupo de personas que se han apoderado del poder que se han adueñado de papantla y que se han enriquecido ilícitamente con recursos del gobierno y del pueblo nosotros hemos hecho nuestra campaña y hemos hecho nuestros compromisos políticos con nuestro bolsillo no con dinero robado como lo han hecho los demás pero hoy nos da la oportunidad de salir adelante por un nuevo partido por alternativa veracruzana ave el color morado quien nos abrió las puertas francisco Garrido vice secretario general del partido que hoy nos visita y viene a dar fe de que aquí la gente ya está encabronada y va a votar por ave nos abrió nos abrieron las puertas de poder salir adelante en una contienda electoral y poder labrar el futuro de un partido limpio de un partido nuevo de un partido joven de un partido fresco que no tiene cola que le pisen como los demás partidos yo les pido compañeros y compañeras que todo lo que les den todo lo que les den los demás partidos lo tomen pero no permitan que compren su dignidad de poder elegir a sus gobernantes ustedes deben escoger a los mejores hombres pero también les quiero decir algo no se dejen engañar cada despensa cada lámina cada apoyo cada billete que sueltan aquellas personas es motivo de que cuando llegan allá enfrente no los vuelven a ver a los ojos porque dicen ya ayudamos a la comunidad en campaña y eso no se vale compañeros yo quisiera decirles muchas cosas el día de hoy pero lo que también deben de saber es que nosotros traemos un plan de trabajo traemos conscientemente un análisis de lo que las comunidades necesitan porque en esta fórmula donde el profesor Salomón una persona que ha recorrido las comunidades y un servidor sabemos que el pueblo necesita obra pública que necesita pavimentación que necesita drenaje que necesita mejores aulas para los niños en las escuelas son muchos los rubros que vamos a atacar pero debemos detonar la economía de este pueblo papanteco debemos seguir insistiendo que petróle es mexicanos y debemos seguir luchando contra ellos para que nos den más beneficios y no se llenen los beneficios a otros municipios porque el día de hoy tenemos más de dos mil pozos petroleros que están dando servicio a muchas empresas y que están sacando el unto de Papantla y a los papantecos el día de hoy no nos están apoyando como debiera de ser yo les pido compañeros que valoren esto aquí el compañero Salomón ha luchado de frente contra esa paraestatal que viene a contaminarnos y nadie está haciendo nada para poder lograr que los recursos se queden aquí y den empleo a los papantecos por mi parte quiero decirles que vamos a fomentar la educación el deporte la salud en este rubro saben bien compañeros que ni siquiera el día de hoy contamos con ambulancias suficientes para poder ir a las comunidades cuando tengan un enfermo nosotros nos hemos comprometido a que eso se va a acabar y ya no les van a cobrar las ambulancias vamos a poner una ambulancia por cada dos comunidades para que puedan ir a ayudarlos así mismo nuestro centro de salud nuestro hospital es insuficiente necesitamos tener un mejor hospital necesitamos que cuando venga una pandemia como la del dengue no estemos en el suelo con nuestros enfermos como ha venido pasando es nuestro compromiso con ustedes que vamos a hacer un nuevo hospital con mayores servicios y beneficios y con mayor capacidad para este gran municipio que cuenta de muchas comunidades rurales y las cuales no se está dando abasto así mismo también queremos que sepan que vamos a luchar por llevar el líquido vital vital a las comunidades queremos que sepan que el líquido vital si no llega a las comunidades no podemos hablar de desarrollo en esta bella tierra tenemos tenemos que ponernos y darle continuidad a que las comunidades tengan agua por otro lado compañeros yo quiero decirles que aquí hoy están presentes dos mujeres dos mujeres luchadoras sociales no son mujeres no son mujeres que vengan de la clase alta ni mujeres que sean puestas porque se le ocurrió a alguien fue un análisis aquí tenemos a nuestra amiga Lisset Cepeta y a Olga de la Cruz que van a luchar en el Congreso del Estado por ustedes compañeros les pedimos que nos den la confianza el 7 de julio y salgan a votar por nosotros que nos entreguen esa confianza porque no los vamos a defraudar vamos a salir a luchar y hacerle frente a ese grupo de personas que lo único que quieren es hacer banquetas y calles porque mucho les conviene a sus empresas aquí eso se va a acabar aquí no se puede ser juez y parte las personas que hagan carreteras que las sigan haciendo porque por ahí anda uno que a eso se dedica y que ha dejado las obras inconclusas como lo es Arrancho Playa y Tenecepe que sí se clavó la dana pero no la acabó la carretera y ustedes saben a quién me refiero a esa persona le quiero decir que el 7 de julio se le va a caer el pache porque aquí vamos a ganar ese día y no lo vamos a dejar de dar aquí no queremos compadres no queremos a nadie impuesto queremos que gane la voluntad del pueblo y sabemos que con su voluntad y con su apoyo vamos a llegar y vamos a lograr que esto se acabe por eso les pido que permitan que Papantra emprenda el vuelo que Papantra despierte que Papantra abra las alas y podamos sacar este municipio adelante que ya tengamos mejor oportunidad de vida por eso les pedimos que nos tengan la confianza les quiero decir algo compañeros Salomón acompáñame les pido compañeros que abran las manos y eso les quiero decir para finalizar aquí nosotros a diferencia de los demás tenemos las manos limpias nosotros no le hemos rascado de ningún lado tenemos las manos limpias y por eso les pido que nos apoyen muchas gracias compañeros aquí el pueblo manda aquí el pueblo manda que nos apoyen las manos y la confianza que nos apoyen a la fuerza que nos apoye y nos apoye y y y y si